Hola amigos, ¿cómo están? Amigos, el día de hoy les traigo a compartir cómo hacer un sustrato así rapidito para nuestras suculentas. Ahorita estaba yo ahí terminando mis labores dentro de mi cocina, como toda madre que es responsable. Estaba limpiando un poquito la cocina cuando de repente me llega un mensaje por Facebook de una amiguita, creo que se llama Guillermina. Entonces ella me mandó ese mensajito pidiéndome el favor de si le podía asesorar de cómo hacer un sustrato para sus suculentas. Ella vive cerca de mi región, así que es por eso que ella me pide el favor, porque me dice, Ivy, pues yo necesito algo parecido a lo tuyo porque somos de la misma zona, entonces es por eso que te molesto. Para empezar, a mí nunca me molestan, al contrario, para mí es un gusto que busquen de mi apoyo, de mi ayuda. Y para terminar, es un gusto hacerlo, para mí siempre va a ser un gusto, claro, siempre y cuando yo tenga el tiempo. Y bueno, ahorita lo tenemos porque en realidad yo tenía pensado ya hacer un video hoy, dos, para tenerlo para el fin de semana, porque no he estado subiendo. La razón por la cual no he estado subiendo, amigos, son dos, que he tenido mucho trabajo. Y la segunda es que han dado un poquito también no muy bien de salud. Entonces cuando trabajo, termino y mejor me voy a descansar para recuperar mis fuerzas, para seguir trabajando el día siguiente. Entonces, pues ya, sin tanto argüente, vamos a comenzar. Ok, amigos, vamos a comenzar con nuestro sustrato. Les quiero hacer mención de que por lo regular yo mi sustrato lo preparo en un 50 y 50 orgánico y 50 inorgánico. Y en lo que es el insumo inorgánico, mezclo diferentes insumos como perlita, como piedra gómez, piedra lava rock. Puede haber negra, puede haber rojita. También podemos poner gravilla de río. Yo ya les he compartido varios videos acerca de esto. Pero en esta ocasión vamos a hacer solamente un sustrato muy sencillo. Y se puede decir que es como un sustrato universal o estándar de cómo hacer para nuestras suculentas. En este caso vamos a hacer un sustrato muy sencillo, puesto que también a veces, amigos, no logramos encontrar todos los insumos que a veces nosotros les podemos compartir, ¿verdad? Para que tengan un buen sustrato. Ahora, también quiero tocar un punto muy importante. Es que muchas veces nosotros nos preguntan, ¿cuál es el mejor sustrato para las suculentas? O sea, y a veces también podemos encontrar en todas las redes sociales que nos comparten con un título, el mejor sustrato para suculenta. Tal vez la persona que te está compartiendo es su mejor sustrato para sus suculentas en su área. Pero en realidad no hay un sustrato que podamos decir, este es el mejor del mundo mundial. Porque en realidad viene siendo como una mentirilla piadosa. Porque en realidad no hay un sustrato 100% mejor. Porque el mejor que vas a tener va a ser el que se te va a adaptar a tus condiciones del clima, del lugar donde estás. Y eso es cuestión de ir probando, como yo les he comentado, haciendo prueba y error, prueba y error. Hasta que llegamos a nuestro sustrato a decir, este me ha funcionado, pero padre. Pero bueno, en fin. Yo aquí les voy a dar solamente un insumo muy sencillo. Que yo creo que todos vamos a coincidir, los que lleguen a ver este video. De que es como una base para hacer un sustrato de suculenta. Ahora, la mezcla universal, se podría decir, para las suculentas, el sustrato para las suculentas es 50 y 50 o 60 y 40. Depende. Pero aquí vamos a hacer un 50 y 50. ¿Por qué? Porque en el área donde yo vivo, últimamente, yo les he compartido en todos mis videos, que aquí ha cambiado mucho el clima. Y hasta llueve, que llueve, que llueve, hay mucha humedad. Entonces lo que vamos a buscar en este sustrato, simplemente es que haya mucho drenaje. Pero que también haya un buen aporte de nutrientes con la tierra que vamos a colocar en este sustrato. Como les digo, no tiene nada de chiste. Solamente son dos ingredientes que vamos a poder encontrar donde quiera. Yo, como les digo, yo vivo en Macal, en Texas. Y yo mis insumos los consigo en Home Depot o Lowe's o KBW también, ¿verdad? Que está en Dona. Entonces, estos dos, todo el mundo lo va a encontrar. Así que, manos a la obra. Como les decía, el sustrato universal, o se puede decir que es una medida universal. Es 50 y 50. Y vamos a estar colocando solamente cuatro de estas. Cuatro medidas. A ver si me caben aquí en este bote. ¿Sí? No vamos a colocar nada más dos. Dos para que salgan mejor. Dos para que me puedan caber muy bien. ¿Sí? Y no se me rebosen. Porque la tina es muy pequeña. ¿Sí? Aquí tengo mi 50 de tierra para macetas. La que ustedes gusten y manden. Últimamente, yo he estado utilizando esta marca. Yaco Row. ¿Sí? Esa es la que he estado yo utilizando. Y me ha ayudado, me ha servido. También hay un azul que también he llegado a utilizar. Y ahora vamos a poner un 50% de lo que es perlita. ¿Ok? Y también van a ser dos de estas. O sea, por cada medida que ustedes salgan de tierra, la misma medida va a ser de lo que es el infumo que tengan ustedes a la mano. En este caso va a ser perlita, pero también pueden colocar lo que es, como les comenté, pierda pómels, lava rock, pero de la molirita. ¿Ok? O también puede ser, como le llaman, el arcopor, que también es muy bueno. O también puede ser la piedrilla, la gravilla de río. Una especial que aquí les voy a poner porque algo se llama como shadow, algo así. Esa también es buena. Entonces, el 50% de lo inorgánico siempre va a ser cualquiera de los que les acabo de decir. Pero en este caso vamos a poner perlita. ¿Sí? Y también vamos a colocar, y también vamos a colocar dos. Dos. Así que aquí ya tenemos 50 de tierra y 50 de perlita. ¿Ok? Y aquí, pues ahora sí que hay que mezclar. Muy bien. Y si ustedes tienen un poquito de carbón, pueden colocar carbón normal, vegetal, molido. De la medida que utilizamos, ¿verdad? Y vamos a basar y vamos a poner nada más como un cuartito. El carbón también sirve mucho para prevenir un poquito la infesta de hongos y también ayuda mucho a que haya buen drenaje. Inclusive cuando tú ya no estás regando la planta, el carbón va a soltar la poca humedad que tiene guardada y cuando ya sienta que ya no hay nada de humedad en la poca tierra que colocamos en nuestro sustrato, el carbón va a hacer su efecto de sacar la humedad. Así que no vas a tener que estar regando mucho tiempo tus suculentas. ¿Sabían eso? Pues bueno, hoy te los comento nuevamente porque ya se los voy a comentar en otro video. Amigos, me están comiendo los moscos. No me puse el repelente. Déjenme, me voy a poner porque me están comiendo. Ok, pues ya regresé. Y bueno, así es como vamos a hacer nuestro sustrato. Muy sencillo, muy básico, pero muy funcional para nuestras suculentas. Otro bonus que les puedo sugerir para este sustrato es colocar un poquito de humus de lombriz que también vamos a poder colocar un poquito lo que es el cuarto o la mitad del cuarto del humus porque el humus es muy fuerte. Entonces yo les sugiero que si es la mitad y luego el cuarto y luego la mitad del cuarto de humus de lombriz. Yo ahorita no lo coloco porque no tengo, pero les hago mención. Por si ustedes quieren darle un plus de nutrientes extras a sus suculentas, ¿verdad? Porque las están trasplantando y eso les va a ayudar también a que puedan se recuperen y crezcan muy bonitas y muy sanas y más rápido. Bueno, quiero tocar un punto muy importante aquí acerca de lo que me comenta mi amiga. Ella me dice saber que dice que se le han muerto muchas, que ha comprado dos o tres semanas y se le mueren. Bien, amiga o amigos que están viendo este video, estamos pasando por el verano. Yo ya les he compartido mucho acerca de la actividad y el reposo de las suculentas. Son plantas que entran en reposo. La mayoría de las suculentas en verano entran en reposo y por ende no requieren de mucha, mucha riego. Y entonces a veces cuando vemos que nuestro clima está súper caliente y la planta ahí está soleando, se va a agarrar donde la tengamos y decimos, bueno, la voy a regar porque pues ya pasaron 15 días y pues ya requiere de agua. Amigos, a veces no requieren de agua. Yo les he hablado mucho acerca de eso, que a veces aunque el sustrato esté súper seco, pero cuando ustedes ven a la suculenta que está bien de sus hojitas, eso quiere decir que todavía no requiere de hidratación, de riego. Entonces yo les hago mucho énfasis en eso, que tengan mucho cuidado. Bueno, ahorita ya estamos saliendo del verano afortunadamente y ya van a empezar todas a activarse. No sé, tal vez aquí pueda colocar yo el link de donde hablo acerca de la actividad y reposo de las suculentas y cuáles son las que entran en reposo en verano y cuáles que entran en reposo en invierno. Aquí se los voy a colocar, si no se los coloco arriba, se los coloco aquí abajo en la cajita de descripción para que conozcan un poquito más acerca del tema. Porque eso es una base para nosotros tener un poquito de más de éxito y de no perder tantas suculentas en el verano. Ya viene el tiempo donde podemos ya confiar más en el clima, que ya es el otoño. Que siempre les comento que es como la segunda primavera en el año. Yo creo que aquí en el valle es mucho mejor que cuando tenemos primavera, porque la primavera ya entra con todo el calor. Aunque ya sea primavera, aquí estos últimos años no hemos sentido como que, ay mira la primavera bien fresca. No, se va de un extremo a otro. Entonces en el otoño es cuando nosotros podemos sentir ese cambio de clima, de calor al fresco. Pero es un intervalo en el otoño donde se siente el clima bien agradable. Entonces yo siempre les comento, el otoño es la segunda primavera y la mejor temporada para, pues para trasplantar. También para poder reproducir algunas plantas que puedan ya entrar en actividad. Las podemos trasplantar en otoño, en invierno ya no. Pero otoño sí, ¿ok? Y bueno, este es el sustrato tan sencillo que yo les puedo sugerir, ¿verdad? Este, para sus suculentas. No tiene nada de chiste, simplemente son dos sustratos y el extra que les dije de que si tienen carbón o también si tienen humos de lombriz, lo agreguen. Sin contar como que es un porcentaje más. Simplemente 50 y 50 de tierra, 50 de insumo inorgánico y después agregan un poquito de humos de lombriz y un poquito de carbón. Nada más y eso es todo. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Por eso lo hice así como en formato así de vertical. Porque no es muy extenso, ¿ok? Llevamos como unos 10 minutos, yo creo. Y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar. Si tienen alguna duda acerca de este video, pues háganmelo saber. Coméntenme aquí abajo. Y pues con todo el cariño del mundo y con todo el gusto, les comparto, les comento o los saco de su duda. Depende de si está en mi conocimiento. ¿Ok? Bueno, pues los dejo y espero, Guille, que te sirva este video. Pero fuiste como la inspiración para hacer un video más rápido y poderlo subir. No solamente para ti, sino para todos los que ven este canal. Así que bueno, me despido de ustedes. Ya saben, no sin antes dejándoles muchos de estos dos coloridos, suculentos, platiles, platiles, suculentos. Y muchos abrazos de amor, de amor, de amor. Y nos vemos pronto en el siguiente video. Bye.